Imagínate, Grace y tu hermana conversando felices de la vida como buenas amigas. Yo no lo podía creer. Sí, yo sé que es difícil de creer. Cayetana. La misma Cayetana que le empapó de pies a cabeza. Que se dedicó a hacerle la vida imposible. Ni siquiera le dijo chirusa. Mi hermana ha cambiado bastante. ¿Tú crees? ¿No será un plan? ¿Por qué todos dicen eso? ¿Acaso no puede cambiar así nomás? Gianfranco, yo sé que es tu hermana. Pero estamos hablando de Cayetana. Cayetana. La misma que le ofreció un tofi a un mendigo sin un solo diente. Que le quiso quitar las muletas a otro. Que se quiso bajar unos chivolos que hacían malabares en una esquina. Ella odia a los pobres. No, corrección. Odiaba a los pobres. Me cuesta creer que haya cambiado de la noche a la mañana. La conozco, ha sido mi enamorada. Y yo la conozco más, es mi hermana. No sé, seguro cuando terminaron se dio cuenta de que tenía que cambiar. ¿Tú crees? Claro. Ah, o sea que la marqué. Le dejé mi, mi sello. Como fui trascendental en su vida, al perderme decidió cambiar. ¿Ah? ¿Qué tal? Hola preciosa. Bueno, tú fuiste el primero en chotear a Cayetana. Todos los anteriores la aguantaban como tontos. Bueno, es que cuando tu hermana quiere ser insoportable, es realmente insoportable. Yo ya no sabía qué hacer. A veces me provocaba matarla. Chancarme la cabeza con la puerta del carro. Espera, te corrijo de nuevo. Era insoportable. ¿De verdad, Nicolás? ¿No sabes lo cambiada que está? Ver para creer. Yo sé que tienes que comprobarlo, pero así es. Además, no sé, ¿no has pensado en...? ¿En volver? No, no. No, gracias. Nunca digas no. Te sorprenderías de lo linda que está. Ah, está bien, pero no lo digo por ella, lo digo por mí. Mira, desde que estoy soltero no he parado de disfrutar mi soltería. ¿No? Sí, ya veo. No, no, no. No has visto nada. Estos son solamente... Son unas chivolas chateras. ¿Ah? Para pasar el rato. Mira, Gianfranco, yo sé que ahorita estás bien con Gracie. Y me alegro. Yo la quiero un montón. Es mi amiga. Pero si algún día se pelean o terminan, me das una llamada y salimos los tres. La hacemos linda. ¿Los tres? Claro, con Joel. Yo sé que lo dudas, pero el chico tiene su flor o tiene su simpatía y su carisma, como él dice. Además, por una simple comparación, salimos ganando, ¿ah? ¿Qué tal? Bueno, puede ser. Tú sí que estás descarrilado, Nicolás. Mira, Gianfranco, la juventud está para gozarla. Goza, chivolo, goza. Jamás me vuelvo a amarrar con nadie. ¡Jamás! ¡Por favor, señorita! ¡Por favor, por favor! Perdón, se me escapó. ¿Cómo que se te escapó, chiquita? Señorita, ayúdeme, por favor, señorita, por favor. ¿Para nada más? ¡Ah! 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 ¡Ah!